Sí, corre por parte del grupo Efecto Cine, Ministerio de Educación y Cultura y Intendencia de Soriano, División de Cultura también. Es en La Manzana 20, la película es Tus Padres Volverán, que es una película que está recorriendo el Uruguay en primer término y está recorriendo el mundo también, porque se ha exhibido en varios países. Entonces cuenta la epopeya de los 154 niños que volvieron en el año 83 como avanzada de la vuelta a la democracia, digamos, y de esos 154 niños el director de la película, que es un doloreño, que se llama Pablo Martínez, joven, no vivió eso, él lo tomó de información y hace un reportaje a seis de los integrantes de aquella gesta y de eso se trata la película. Es muy interesante porque cuenta la vivencia de esos muchachos, entre ellos un mercedario, Marcos Medina, nieto de Washington Locker, del intelectual mercedario Washington Locker, que nació en cautiverio, nació en el hospital, acá estando su madre presa, y se fueron al exilio y fue uno de los niños que regresó en ese viaje. Es muy interesante, incluso la sorpresa, no solamente de los niños, sino del Uruguay que estaba, si bien estábamos a la salida de la dictadura, estaba en retirada el régimen militar, pero todavía mandaban ellos. Y lo increíble es que esos niños llegaron con la ayuda de la organización, mejor dicho, del gobierno español, llegaron al aeropuerto de Carrasco y para recorrer los 17 kilómetros al centro de Montevideo, el ómnibus moró cuatro horas. Era una marea humana, una marea humana, que coriaba, tus padres volverán. Y digo, eso fue uno de los hitos importantes, porque eso junto con el primero de mayo en dictadura y el río de la libertad fueron las manifestaciones más espontáneas y grandes que hubo en el año 83. Después, en el 84, empezaron los regresos, que también fueron tremendas, los regresos de los artistas, esos que fueron tremendas manifestaciones. Pero esas en el 83 marcan, porque fueron las primeras manifestaciones populares que se hacían. ¿Espectáculo abierto es? El espectáculo es abierto para todo público. La gente tiene que ir con su silla de playa, no se paga entrada, es la manzana 20, y con la particularidad de que Efecto Cine pasa sus películas dándole pedal. Es decir, tienen una batería de bicicletas con que invitan a la gente a pedalear y con eso se va generando la corriente. Independientemente de la batería que ellos traen, también pueden ir gente que le gusta andar en bicicleta con su bicicleta y también hay conexiones a Dínamo que también pueden colaborar. Es muy lindo porque es una cuestión solidaria, sin sacrificio ninguno. No se va a dejar de dar la película porque no haya quien pedalee, por supuesto. Pero es una cosa linda porque además acá no se ha visto y ellos andan recorriendo, es decir, tanto como la película que te dije, andan con Efecto Cine recorriendo el mundo y el Uruguay en particular, el mes que viene están en Dolores. Yo creo que vale la pena arrimarse allí el sábado a las 20, esperemos que el tiempo nos acompañe, silla de playa en mano, a ver una buena película que además de ser una buena película porque está muy bien hecha, habla de nuestra historia reciente y hay que ver que todos esos muchachos que vinieron entre 3 y 7 años, hoy son cuarentones y con familia formada. Entonces es muy interesante cómo cuentan la vivencia de ese viaje. Y nosotros estamos invitando a la Comisión de Memoria, con la autorización por supuesto de Efecto Cine, está invitando y va a ayudar en lo que sea necesario logísticamente a la organización. Por tanto, nosotros también estamos invitando a que la gente concurra el sábado a las 20. Vuelvo a decir, esperamos que el tiempo nos acompañe y yo creo que van a ver una buena cosa, una buena película y proyectada distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados.